Muchísimo trabajo, a excepción de etapas difíciles o etapas bajas en las que se ha perdido empleo a nivel mundial, pero bueno, pues hoy por hoy estamos recuperando todo ese empleo. ¿Esperan la llegada de nuevas empresas? Esperan más empresas, esperan muchísimo más generación de empleos, esperan mayor estabilidad en la ciudad por parte de los gobernantes, por parte de los trabajadores, de los empresarios que hemos estado muy de cerca con nuestras autoridades, buscando en que Matamoros y toda la región fronteriza siga siendo atractiva para la inversión extranjera. Con la homologación del IVA, el aumento al salario mínimo, ¿qué se espera? Pues son expectativas que tienen muchísimos puntos de vista, nosotros hemos estado muy al pendiente trabajando en la CTM, ahora sí que a nivel nacional, con otros organismos sindicales también, de corte nacional, buscando el que ya se concreticen más todos esos planteamientos. Ahorita son muchísimas las dudas, dijéramos, de cómo van a entrar realmente todas esas propuestas, pero estamos muy pendientes, muy a la expectativa, y estoy seguro que estaremos ahí para ver que sea lo mejor posible para todos los trabajadores, sobre todo los que nos toca a nosotros que son de la CTM.